¿Esta es su primera medalla internacional? Sudamericana, sí. ¿Antes había conseguido? Sí, en este año, pero unos campeonatos en Colombia, así, para probarme qué tal estoy. ¿Normalmente dónde entrena usted? En la pista de los chaskis, en la concentración deportiva de Pichincha. Significa que usted representa a Pichincha. ¿Qué tiempo en el deporte? Seis años voy al deporte. ¿Siempre en lanzamiento? Siempre en lanzamiento, desde que... ¿Cómo así se dedicó a este deporte? Por mi familia, y más por mi hermano Franklin, que él ya estaba entrenando antes que yo pruebe en los lanzamientos, y él vio que ya tenía potencial, y me llevó a la pista de los chaskis, donde entrené con mi entrenador Cristian Aguilar. ¿Cristian Aguilar, que es de nacionalidad? Ecuatoriano, que está aquí también con nosotros. Ahora, cuéntanos, ¿cómo estuvo en sí la competencia? ¿Algún rival que puso en peligro alcanzar el oro? Pues, sí hubo presión por parte del chico de Brasil. Sí hubo presión porque también tuvo una marca muy buena, que sí me asustó un poco, la verdad. ¿Usted ganó el oro con cuánto? 18,68. ¿El brasileño se quedó con...? 18,24. Ya. Ajá. ¿Y esto usted lo pone? Ya le abre expectativas a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. ¿Cuál va a ser su próxima participación? Bueno, internacional es Panamericana Juvenil, que más o menos es en la primera semana de agosto en Canadá. ¡Anda! 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 Gracias.